hola y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hablar sobre el estrés y cómo éste afecta a todos los niveles de tu cuerpo tanto a la mente como al cuerpo como a tu salud en general así como al procedimiento de envejecimiento porque el estrés es la primera causa de envejecimiento prematuro así que vamos a ello el estrés está presente en nuestra vida y más hoy en día todos vivimos situaciones estresantes todos pasamos momentos de estrés a lo largo de nuestros días lo importante es ser conscientes de que hemos estado viviendo situaciones de estrés y buscar momentos en el día para relajarnos para desconectar y para recuperarnos de todos esos momentos de estrés si no lo hacemos y vamos acumulando el estrés se convertirá en distrés el distrés nos puede perjudicar a muchos niveles por eso es importante aprender a relajarnos buscar momentos del día en el que simplemente seamos conscientes de que estamos aquí seamos conscientes de nuestro cuerpo y nos relajemos de esta manera podremos luchar contra el distrés y quedará en simples momentos de estrés en el día pero no perdurarán en el tiempo causándonos todos los efectos nocivos que conlleva una vida estresada una vida con estrés vamos a conocer esos efectos en primer lugar el estrés debilitará tu sistema inmune con lo cual tu cuerpo lo tendrá más complicado para luchar contra virus bacterias y tumores y además te recuperarás más tarde de las enfermedades que contraigas que serán muchas más el estrés también afecta a la sexualidad y al sistema reproductivo en periodos de estrés se reduce notablemente nuestro deseo sexual si el estrés se mantiene en el tiempo los niveles de testosterona del hombre pueden bajar eso puede producir bueno puede afectar a la calidad del esperma y puede derivar en disfunción eréctil y otros problemas incluso la impotencia como también puede aumentar el riesgo de infección de los órganos reproductores masculinos que son los testículos y la próstata y en las mujeres puede hacer que tengamos menstruaciones irregulares más dolorosas más pesadas como no puede acentuar los síntomas del síndrome premenstrual y además también puede afectar a nuestra capacidad para quedarnos embarazadas cuando estamos muy estresadas el cuerpo está preparado para luchar para atacar o para huir y no está pensando en la reproducción es la última prioridad para nuestro cuerpo así que si estamos estresadas no solamente nuestra menstruación será más dolorosa irregular y también corremos el riesgo de contraer infecciones en nuestros órganos reproductores sino que además será mucho más difícil que nos quedemos embarazadas además el estrés también ataca nuestro sistema digestivo también lo ataca nos producirá hinchazón dolor estomacal estreñimiento en otros casos diarreas para que nuestras digestiones sean más lentas más pesadas y sobre todo hará que absorbamos peor los nutrientes de los alimentos que comamos así que por mucho que intentemos cuidarnos por mucho que intentemos comer bien y alimentos nutritivos si estamos estresados nuestro cuerpo no absorberá de manera corriente de manera correcta disculpa esos nutrientes el estrés también afectará como te ves por fuera el estrés es la primera causa de envejecimiento prematuro un cuerpo estresado es un cuerpo que no se preocupa por nada más que por salir a luchar por atacar por salir corriendo está permanentemente en aviso entonces un cuerpo así no te va a proporcionar ni belleza ni salud ni juventud ni que estés a tu máximo potencial en ninguno de los aspectos es más disminuirá tu capacidad cognitiva para memorizar para aprender para concentrarte además situaciones prolongadas de estrés o sea si alargamos el estrés en el tiempo vuestro hígado producirá más azúcar entonces esto que hará que vuestros niveles de azúcar en sangre suban y qué pasa cuando tenemos azúcar muy alto es horrible porque podemos contraer más enfermedades envejeceremos envejeceremos más rápido nos engordaremos y sobre todo corremos el riesgo de contraer diabetes tipo 2 como nuestro sistema digestivo funcionará peor corremos el riesgo de padecer de enfermedades mentales porque el intestino y el cerebro están íntimamente conectados si no funciona bien el sistema digestivo es probable que tampoco lo haga tu mente es probable que desarrolles ansiedad bueno el estrés ya produce ansiedad puedes desencadenar cuadros depresivos en fin todo tipo de enfermedades mentales y el estrés también aumentará las probabilidades de que tengas un derrame cerebral o un ataque en el corazón porque si mantenemos el estrés en el tiempo eso hará que nuestro corazón bombee más deprisa y trabaje más durante un tiempo demasiado largo eso se puede derivar en que vuestra presión arterial subirá y podéis tener un derrame cerebral o ataques al corazón además del estrés prolongado también afectará a tus músculos así la tensión de los músculos como consecuencia de ese estrés puede derivar en dolores de cabeza dolores de hombros dolores de espalda y dolores en todo el cuerpo y es totalmente lógico porque para tu cuerpo estás delante de un tigre entonces si estás delante de un tigre qué sentido tiene que te pongas a pensar a razonar con el tigre a no tienes tiempo entonces tu cuerpo lo único que hace es contraer los músculos enviar toda la sangre de tu cerebro a tus músculos para que salgas corriendo para que te quedes paralizado y parezca que estás muerto pero no para que pienses entonces es lógico que si estás estresado y ese estrés además lo aguantas lo prolongas en el tiempo lo que vas a conseguir es que te cueste más aprender te cueste más razonarte cueste más memorizar como decíamos además el estrés te va a engordar si va a provocar que aumentes de peso y no solamente porque aumentará los niveles de azúcar en tu sangre y por el aumento del cortisol no porque además vas a escoger los alimentos de la peor manera posible en vez de escoger los que más te nutran los que mejor le vayan a tu cuerpo vas a coger los que te produzcan un aumento rápido de serotonina que calmen esa ansiedad ese estrés entonces escogerás hidratos de carbono productos refinados procesados ricos en azúcares en grasas saturadas y eso va a hacer que engordes y todo es una rueda tendrás menos salud en definitiva que cuidar nuestros niveles de estrés buscar nuestros momentos de relax intentar que nuestro estrés no suba o que al menos no se prolongue en el tiempo es fundamental para cuidarnos para cuidar nuestra salud para llevar un estilo de vida saludable porque tú puedes cuidar mucho tu alimentación puedes hacer mucho ejercicio que también ayudará contra el estrés también es verdad que si comemos mejor también ayuda contra el estrés porque todo es una rueda todo va conectado pero que por mucho que nos cuidemos si después estamos muy estresados no servirá de nada es cierto que la sociedad en la que vivimos el estrés es casi inevitable el estrés está ahí siempre en nuestro trabajo tendremos momentos de estrés tendremos problemas familiares que nos causarán estrés tendremos problemas la vida es así la vida es dura y en esta sociedad hoy en día que vamos tan rápido es que aún es más difícil evitar ese estrés y no se trata de evitarlo se trata de aprender a manejarlo o intentar que ese no se cronifique intentar que a pesar de haber vivido situaciones estresantes que todos vivimos en nuestro día a día que esas situaciones no se queden en tu cuerpo y te produzcan todos los efectos nocivos y se convierta en un estrés crónico que es el estrés malo nuestro cuerpo ya está preparado para el estrés es una forma de defendernos de hecho sin el miedo sin el estrés no hubiéramos sobrevivido hasta ahora no podríamos sobrevivir entonces el estrés no es malo es malo ese estrés prolongado en el tiempo ese estrés que no controlamos ese estrés mal llevado el llamado distrés es el estrés malo y ese es el estrés que tenemos que evitar ya sé que os acabo de meter el miedo en el cuerpo porque todos somos conscientes de que vivimos situaciones estresantes y hoy en día mucha gente muchos de nosotros me incluyo porque también lo estado en determinadas situaciones estamos estresados vivimos estresados pero en el próximo vídeo os voy a dar unos cuantos tips para manejar el estrés para evitar llegar a ese distrés para que no se prolongue en el tiempo así que si os gusta mi contenido si os gusta mi canal no os olvidéis de suscribiros y dar a la campanita para que os puedan avisar cuando cuelguen nuevos vídeos todos ellos relacionados con vida saludable y belleza desde el interior espero que este vídeo os haya ayudado os haya motivado a seguir cuidando a empezar un estilo de vida saludable a detectar si padecéis de estrés y a conocer los efectos del estrés a todos los niveles en tu cuerpo en tu mente en tu belleza en tu salud y que sepáis que está allí que todos convivimos con él pero que hay que intentar evitarlo y ponerle remedio gracias 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 una vez más por estar ahí y